Hola a todos, soy Javi del equipo de Recovery y hoy permítame mostrarte soluciones prácticas y simples sobre cómo recuperar archivos borrados en Mac, incluso si la papelera de reciclaje está vacío. Los archivos borrados accidentalmente en Mac son bastante comunes, de hecho existen los escenarios más típicos de eliminación de archivos, como por ejemplo arrastrar un documento, una imagen, un vídeo a la papelera, haciendo clic en el botón derecho eliminando el archivo, vaciando la papelera de reciclaje, eliminando los archivos permanentemente mediante las teclas de acceso rápido opción comando más eliminar y haciendo clic en el menú finder y que haya seleccionado vaciar papelera. Si eliminó los archivos de las formas anteriores se recuperarán? La respuesta es sí, hay cinco métodos prácticos que pueden ayudar a recuperar archivos borrados en Mac e incluso recuperarlos aunque hayan sido borrados en la papelera. Si se encuentra en su archivo en la papelera simplemente siga estos pasos, haga clic en el icono de la papelera en su escritorio y podrá ver los archivos eliminados que se enumeran allí. Cuando encuentre los archivos de destino arrastrelo al escritorio o haga clic derecho sobre ellos y selecciona la opción volver a colocar para recuperar los archivos eliminados de la papelera. Los archivos que se encuentra en la papelera se mantendrán 30 días, después de estos días se eliminarán permanentemente. Si ha eliminado accidentalmente un archivo puede restaurarlo con la función deshacer, pero esto solo es eficaz si se realiza inmediatamente después de eliminar el archivo. Hay dos formas sencillas para realizar este método. Simplemente vaya a editar y seleccione la opción deshacer o puedes usar el comando más tecla zeta. A través de la terminal de Apple también podemos recuperar archivos borrados y eliminados. Para recuperarlo con este método sigan los siguientes pasos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a aplicaciones, utilidades y abrimos el terminal. El segundo paso es escribir el comando cdetras como estáis viendo en pantalla y presionar la tecla return en vuestro Mac. Ingrese el nombre del archivo y presione regresar. Y por último escriba el comando kit en la terminal para salir de la terminal y volver al escritorio. Después de este proceso vaya a la ventana finder e ingrese el nombre del archivo en la barra de búsqueda y presione enter. Aparecerá el archivo eliminado, bien. Simplemente seleccionalo y guárdelo. El comando más solo recupera archivos de la papeleras de reciclaje. Time Machine es un software de recuperación desarrollada por Apple. Sirve para hacer copias de seguridad y viene incluido con el sistema operativo Mac OS. Si tiene activada esta función podrás recuperar los archivos de una manera muy rápida. Esta función realiza copias de seguridad de nuestro Mac a menudo. Tiene la opción también de establecer nosotros mismos cada cuánto tiempo queremos realizar esta copia de seguridad. Primero, haz clic en el icono Time Machine en la barra de menú y selecciona entrar en Time Machine. A continuación utiliza la flecha y el control temporal para explorar las copias de seguridad en Time Machine. Nos saldrá todas las copias de seguridad que se han ido haciendo a lo largo del tiempo en nuestro Mac. Por último, selecciona uno o varios ítems que quieres restaurar. Es decir, selecciona una u otra copia de seguridad. Pueden ser carpetas, puede ser la antigua actualización del sistema operativo, etcétera. Simplemente hacemos clic sobre ello y le damos al botón restaurar. Los ítems restaurados se devuelven a la ubicación original. Si eliminó archivos y has vaciado la papelera y tampoco habilitado la copia de seguridad en Time Machine, entonces surge la pregunta ¿es posible restaurar estos archivos eliminados permanentemente? La respuesta es sí. Hay un software de recuperación de datos, Recoverit, para Mac. Es un software ampliamente utilizado para recuperar archivos borrados permanentemente de la papelera de reciclaje. Puedes recuperar archivos eliminados de la papelera vacía en Mac en solo tres pasos. Primero instala el sistema Recoverit en nuestro Mac. Ejecútalo y selecciona la ubicación Papelera de Reciclaje para comenzar el proceso de recuperación. Entonces el programa comenzará a escanear las carpetas de la papelera. Para encontrar su archivo puede tardar unos segundos o unos minutos, depende de la cantidad de archivos que tengamos. Después del escaneo mostrará todos los archivos recuperados. Puedes tener una vista previa de los archivos de destino. Simplemente hacemos clic en el botón recuperar para restaurar archivos eliminados en Mac. Debes de obtener un dispositivo seguro para guardar todos los datos y archivos recuperados. Obviamente para recuperar la basura vaciada en Mac, la recuperación de datos de Recoverit es la solución más sencilla y más eficaz para recuperar sus archivos perdidos en Mac. Es confiable y fácil de usar. Queremos recordarte que estos métodos sirven para los nuevos Mac. Recoverit soporta la recuperación total del chip T2 en Mac y una recuperación del M1 a pesar de la fuerte protección de datos de este nuevo Mac. Los cinco métodos anteriores todos son factibles. Puedes probar cualquier de los cinco métodos de acuerdo con diferentes escenarios. Espero que todos estos métodos te sean útiles. No dudes en suscribirte y dejar un like para apoyar el canal y quiero que deje en la caja de comentarios cómo ha sido tu experiencia. Así que gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!